Huepa, huepa, huepa Mi lágrima rotaba, mi corazón paraba Era de desamor por aquel maldita traición Sentía como el viento al oído susurraba En sus ojos notaba la mirada tan helada He de decir que anoche estuve con otro Y le entregué lo que a ti juré pertenecer Si quieres perdonar tienes que olvidar Se me perdía el alma al escucharla pregonar Con la mirada fría Mi alma entendía que ella ya no era ella La mujer que yo quería ¿Dónde tu corazón? ¿Quién te cambió mi amor? ¿Dónde tu corazón? Dime quién me lo robó Ahí quedó, ahí quedó Dos, tres, dos, tres Gracias.